Bueno, vamos ahora con esto, que es ya la manera en que El Salvador arribó a territorio nacional. Ahí estuvo presente Área Grande, llegaron los jugadores de la selección de El Salvador. En la mañana Milton aún entrenaron, tuvieron merienda, tuvieron charla, almorzaron, tuvieron merienda, detallaron algunos aspectos en el hotel, salen del hotel, dirigen su bus al aeropuerto, a las tres y cuarto salieron al aeropuerto, tomaron el vuelo a las seis, arribaron al país pasadito a las 19 horas y luego pues ya saben el resto, ahorita han de estar ya durmiendo. Hasta tuvieron merienda hace una hora. En El Salvador, yo platicaba con algunos colegas, mucha molestia con la selección salvadoreña por el trato a los medios allá, porque no quisieron dar declaraciones, porque se encerraron y hasta hoy Hugo Pérez salió y dio alguna que otra palabra, pero pues no respondió mayor cosa de lo que ellos querían. Entonces, estaban muy pendientes a lo que pasara cuando ellos arribaran a nuestro país. Por lo demás, justo lo que decías, es un búnker la selección salvadoreña, porque después de lo que pasó durante la Copa de Oro, muchas críticas sobre ellos y muchas otras situaciones que se fueron dando hasta que prefirieron mejor encerrarse. Pero es una selección que llega, según lo que ellos dicen, con un buen tiempo de trabajo. Es la única selección que he visto que dice eso. Sí, porque llevan más de 10 días. Sí, nos sacan una ventaja en ese sentido. Y eso Milton se puede interpretar como un divorcio entre la selección salvadoreña y la prensa, o porque realmente están en un tipo de concentración especial, que no quieren prestar atención a nada más que no sea el compromiso que tienen contra Guatemala. Yo creo que es eso. Yo no creo que exista un divorcio. Es que les dieron durísimo. Les dieron durísimo, sí, pero no sé si es divorcio, pero de repente no sacarlos del libreto que quiere Hugo Pérez. De pronto pasa por ahí. Porque hoy cuando bajaron, dieron declaraciones y pues muy cordiales. Sí, pero la prensa salvadoreña, a ver, en las últimas participaciones de la selecta, la prensa ha sido muy crítica con ellos. Recordemos el paso amargo que tuvieron en su liga local por aquel inconveniente en el estadio. Esa tragedia, el hecho que les fue muy, pero muy mal en la fase de clasificación de la Copa Centroamericana. Ninguno de sus clubes avanza a la siguiente ronda. Y que ha sufrido temas de dopaje, de mala administración en su federación. Pues todo eso es como inconvenientes, amaños de partidos. Entonces es una brasa caliente siempre la selección de El Salvador para empezar de cero. Aunque creo que no están tan así. Recientemente vimos dónde participaron, en qué torneo estuvieron de la CONCACAF. El Salvador siempre va a ser una selección que será una incógnita muchas veces. Pero eso sí, el azul y blanco para pensar ante Panamá, porque muchos dicen es que el juego contra Panamá es clave. Para mí este es el más importante, dejemos de pensar en Panamá. Para eso tendrán viernes y sábado. Es este el partido. Porque si este juego, la selección guatemalteca, no saca los tres puntos, está dejando ir la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda. Porque no tiene muchos juegos en esta fase de grupos. Alguien me dijo, ¿sabes en qué se resume lo de selección nacional? En ganar todos sus partidos. Así te obliga este sistema. Bueno, vamos a escuchar si les parece a Hugo Pérez, el técnico de la selección de El Salvador. Ya anticipaban mis compañeros respondiendo breve. Pero hablo con los medios. Tiene un partido importante. Bien, bien. Tenía como 30 años de no venir. ¿Qué le parece el clima? Excelente. Gracias a Dios. Estamos bien. Venimos bien ya. Esperando el partido el jueves. ¿Cómo lo cree que va a ser ese juego? No sé. Solo Dios sabe cómo va a ser. ¿Desde cuándo se prepararon, profe? Desde siempre. Estamos esperando esto. ¿Este proceso, este microciclo, para prepararse más o menos desde cuándo y cómo lo va llevando? No, es fecha FIFA. Recibimos los jugadores en fecha FIFA y ya no hay más tiempo. ¿Qué opinas de la selección de Guatemala? Excelente. Muy buena selección. ¿Se ve la avión ante Honduras, no? Sí, la vimos. ¿Y en Copa Oro? También la vimos. Yo me refería al formato de competencia en el que ustedes van a enfrentar a dos selecciones. Ah, no. Se verán contra dos. Me da igual. La verdad. Tenemos que jugar contra los mejores de nuestra área y al final es una decisión de CONCACAP y no tenemos nosotros ninguna opinión sobre eso. ¿Alguna sensación de enfrentarse a Luis Fernando Tena? No, ninguna. ¿La gramilla, profe? Porque aquí se ha hablado mucho de la gramilla del Estadio Nacional. ¿Es un técnico que le preocupa mucho dónde van a jugar sus muchachos? No, no me preocupa. Porque es lo mismo para Guatemala que para nosotros. Hay que ganar donde sea, ¿no? Así es. ¿Se sueña el Salvador para clasificar a Copa América o no? No sé si soñar solamente. Yo creo que es una vitrina bastante grande para nuestros jugadores si llegáramos a clasificar a Copa América. Claro que sí, es importante para nuestros jugadores. No ha cambiado mucho en ese sentido Hugo Pérez. A ver, tal vez Andy que es muy joven y Walter que se la lleva de joven. Milton y yo ya estamos más en esta edad. ¿Te recordás como jugador, verdad? Con la selección de Estados Unidos. Era la selección aquella de Tabárez Ramos. Sí, 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 correcto. Y de Juinalda. Pero siempre fue así. De todo y me hola, sí. En sus respuestas era muy corto, muy directo. Es decir, no te quería faltar al respeto, pero contestaba a su manera. Bueno, guarda muchos temas, pero en los esenciales que preguntaron ahí nuestros colegas y Alberto Andrino, que estuvo en la llegada de selección, dice sobre el formato, me da igual. Son disposiciones de CONCACAF y no restacatar. Está claro que el formato hay que aprovecharlo también, porque si le hayas el modo, lo aprovechas. Bueno, ¿qué les deja lo poco que respondió el técnico de la selección del Salvador? Está en el guión, voy a cumplir con esta pregunta. ¿Puedo responder como es? Me da igual. Me da igual, es un buen técnico. Es buen técnico, sí. Yo lo que creo es que, a ver, si él se toma el partido, que no creo que será así, de la misma forma en que responde. Ah, no, no, claro que no lo va a tomar así. Seguro no será así, pero a lo que voy es a lo siguiente. Y por eso, de pronto, era lo que hablaban los colegas del Salvador, que pareciera que a él le da igual todo. Y si gana le da igual, y si pierde le da igual. Ese era el tema de CONCACAF en el Salvador. Por supuesto que es así. Pero lo que yo sí pienso es que debería tener, pero cada quien se maneja como quiere, una forma diferente de contestar. Pero si no ha cambiado en los últimos 30 años, como él mismo lo dijo, no ha cambiado. Pero no faltó al respeto, lo que pasa es que nosotros queríamos más palabras como para analizar. Lo que sí, porque uno espera que te digan, vimos a la selección de Guatemala en la Copa de Oro, creo que ataca bien por derecha, se agrupa, no sé, cualquier cosa. Bueno, y que también que te pregunten sobre la figura de Luis Fernando Tena, creo que siempre hay un comentario más extenso que se puede hacer. O sea, lo hemos visto incluso en personas de otros países, también con un recorrido en el fútbol, y mencionan a Tena, y el nombre de Tena siempre da algo para decir. No simplemente... Ahora no será quitar presión. La presión, esa sensación me dio a mí. No decir otras cosas que generen un problema al propio equipo, que dé muchas expectativas. O sea, está como muy claro en que mientras menos diga mejor. Eso está clarísimo. Así no mete presión a ningún lado. Vamos a escuchar a Alex Roldán y luego Walter me detalla. Roldán se habló más. Y esto es lo que dice el jugador de la Selección Salvadore. Buen equipo, buen equipo. Va a ser un partido difícil, pero creo que va a ser un partido bueno. Sí, era un buen equipo en Copa Oro. Yo creo que vamos a enfrentar el mismo equipo, un equipo muy bueno. ¿Qué significa para vos jugar en el Estadio Nacional, Doroteo Juan? Mucha vida, que en algún momento tuviste la oportunidad también de ser parte de este país. Sí, yo sé que este tiene mucho, significa algo. Y yo creo que como voy a tratar este juego, como cada otro juego, es un juego que nosotros estamos a salir a tratar de ganar. Estamos entrenando cosas que nosotros hemos enfocado desde la Copa Oro y ojalá podemos mejorar esas cosas. Gracias, gracias. Si algo está claro en nuestro fútbol es que la afición no olvida, ¿verdad, Walter? Por supuesto. Y me refiero al tema de Alex Roldán. Sí, claro. ¿Se recuerdan eso? Que sí, que puede jugar para Guatemala y luego decide con El Salvador. Fijo alguien en el estadio el próximo jueves cuando lo vea en el campo. Ah, este fue aquel que dijo no. Y empezarán los silbidos. Porque la selección también hoy en día, su idilio con la afición es distinto. Sí. Ha mejorado. Sí, hay diferencias. La afición está con la selección y si aportan para meter presión, pues lo harán. A ver, sobre lo de Roldán, ¿qué opinas? Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de parte del futbolista. Estoy de acuerdo con vos, Pedro. Seguramente alguna presión de parte de la afición va a recibir. Porque ya lo mencionaba también Milton, son situaciones y realidades muy distintas las que están viviendo los equipos en relación al trato a la prensa y a esa mística con sus aficionados. Hoy selección guatemalteca creo que lo ha manejado muy bien el profesor Tena. Tiene una excelente relación con la prensa y no digamos con la afición que está pues bastante tranquila después de los resultados que se dieron en Copa Oro. Mientras que esta selección llega con mucha presión. Roldán hablaba en relación a Guatemala, él era un poco más extenso y decía que es un buen equipo. Seguramente Roldán sí vio a la selección guatemalteca en Copa Oro, a diferencia de su técnico. Y pues ya él sacaba algunas conclusiones en torno a este partido. Donde estamos muy claros, Guatemala es el gran favorito para ganarle a la selección del Salvador. Vamos a escuchar ahora a Narciso Orellana, otro jugador de la selección del Salvador. Atendió a los medios ahí en el aeropuerto. Sí, la verdad, contento, la verdad, por esta competición. Sabemos que Guate viene haciendo bien las cosas, lo sabemos, hizo buena Copa Oro. Pero igual nosotros venimos mentalizados a hacer un buen partido. Venimos comprometidos y bueno, esperamos hacer un buen partido y un buen resultado. Bueno, la verdad, hemos estado trabajando en todas las líneas, eso es lo importante. Por ahí falta ver un poco de conocimiento mañana en la cancha. Y bueno, te lo digo, sabemos lo que tiene Guatemala, tiene jugadores muy importantes. Y vuelvo y lo repito, venimos a hacer un buen partido y esperamos sacar un buen resultado. Sí, la verdad, ya lo dijiste. Creo que ahí ha ido compactando muy bien la selección. Creo que se hizo ahí este partido contra Honduras, lo hicieron muy bien. Te lo digo, venimos preparados para eso y enfrentar ese partido el jueves de la mejor manera. Y esta es la nómina, Milton. Sí, los arqueros. Mario González de la Alianza y Tomás Romero del Toronto FC. Erick Zabaleta del Galaxy. Rudy Clavel del FAS. Germán Fuentes del Atlontown. Erick Cavalceta del San Carlos de Costa Rica. Roberto Domínguez del FAS. Alex Roldal del Seattle Saunders. Brian Tamacas del Oklahoma Rocks. Nelson Flores del North Carolina. Alejandro Enríquez de la Asociación Isidro de Metapan. Melvin Cartagena de Águila. Erick Calvillo de El Paso Locomotiv. Narciso Orellana de la Alianza. Cristian Martínez de Cartaginés. Rafael Tejada y Dustin Coreas del FAS. Este jugó en Misco, ¿se recuerdan? Armando Moreno de New Mexico United. Y los delanteros Brian Hill de Deportes Tolima. Emerson Mauricio de Alianza FC. Mayer Hill de la Alianza Petrolera. Joaquín Rivas de el Miami FC. Leonardo Mengibar de la Liga Deportiva Alajuelense. Este es uno de los más peligrosos de ellos. Dirigidos por Hugo Pérez. Y revisamos quiénes estarán en el otro equipo saltando al Doroteo, el equipo arbitral. El tercer equipo dentro de la cancha, Selvin Brown de Honduras, Royney Salinas de Honduras, José Ojea de Nicaragua y Nelson Salgado de Honduras. Todos ellos los árbitros para el partido del próximo jueves en el Doroteo Guamuche Flores a las 20.10 horas. Está el inicio de ese compromiso.